y yo 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 que la camina meña buenos días buenas tardes buenas noches pero que todo mundo hace ustedes bien que tú sabes flow 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 futbolero mañana hablemos sobre el entrenador de las u17 diego martínez para mí este gran personaje esta gran persona humilde porque se lo ve humilde yo no lo conozco él lo trata como hijo y así tiene que ser entrenador en cualquier deporte de un entrenador que trata como un papá y te da consejo está ahí lo que lo dijo a kenny para que lo quería mucho y eso te sube el ánimo como persona me entienden a veces un ser humano necesita un abrazo porque está pasando un poco al momento me entiende la mano porque me entiende y esto es lo que es diego martínez y ha sido una parte fundamental para esta selección para esta mini 3 su 17 tiene 35 años estudió en una de las mejores universidades del real madrid imagínense ha pasado por las canteras de la liga y quito ha pasado por las canteras del independiente valle dejemos que él vaya paso a paso que diego martínez vaya step by step me entiende paso a paso dejemos que se desenvuelva que vaya mejorando su 17 después su 20 después dios quiera maneje la selección mayor lastimosamente en nuestro país en mi ecuador no apoyamos los nuestros no valoramos los nuestros y dejemos que diego martínez haga lo suyo que mejore poco a poco y lo está logrando con la mini 3 está haciendo un gran trabajo un entrenador no solamente es el que te va a decir esto es esto esto no tiene que ser como tu padre tiene que dar el consejo tienen que estar tú sabes ahí darte ánimo y esto lo que hace este gran entrenador ecuatoriano diego martínez y hay que apoyarlo me añade que valorar lo nuestro eso lo que falta de cual valorar más lo nuestro el talento ecuatoriano que más entrenadores ecuatorianos salga no tiene apoyar lo que deja la selección no solamente entrenadores de otros países de sudamérica no tengo nada en contra pero podríamos malo nuestro valorar más lo nuestro lo que es ecuador ecuatoriano y eso siempre lo digo los 593 ecuador por el cuadro mucho talento no solamente en el fútbol en la música en cualquier deporte como chito vera muy como oral a la ufc y richard carapaz jeff son pero lo logró también en la primera media de oro el 96 en atlanta yoria de caminata este andrés gome en el tenis quedando cuarto puesto llegando cuarto puesto siendo los cuatro mejores tenistas del mundo andrés gómez hay que apoyarlo nosotros hay que dejar lo que digo martínez vaya paso a paso que siga con la sub 17 después que pase el tiempo los años dirija la sub 20 que sigue así mejorando obtenga más ese crecimiento como entrenador porque se lo ve que es un entrenador se lo ve la forma como juega el club europeo también eso ayuda mucho nosotros estamos evolucionando está saliendo el talento que eso es bueno está su 17 nos está haciendo soñar en grande mi año muñaña está su 17 vale mucho vale oro vale demasiado demasiado talento todos los jugadores arqueros defensa volante delantero todo juega muy bien se entienden bien y diego martínez en la plaza la clave perdón fundamental de esta selección lo que ayuda el cerebro lo entiende le da ánimo tú lo ves como dirige comenzamos prendo con paraguay pero es más no sea lo que se desespera le dice yo estoy todo estoy así le hace caso lo mismo con chile primer tiempo no salían bien las cosas del segundo tiempo ecuador mejoró el cual fue mucho más me entiende porque chile tapó los espacios se defendía mucho tiraba atrás también como paraguay entiende mi año muñeña nos atacaba pero supo cómo manobrar y cambiar el chip del partido so diego martínez hay que apoyarlo y esté para este paso para paso en mi opinión hay talento hay grandes entrenadores en ecuador y que como este gran entrenador digo martínez viene de europa estudiar una de las mejores ciudades estudiar perdón una de las mejores universidades de europa en el real madrid eso ayuda mucho y sabe mucho hay que apoyar mi año a los nuestros ecuatorianos en mi opinión muchas bendiciones dios lo bendiga diego martínez lo ilumine más y más muchas bendiciones para todas las familias de él y que si se puede todavía no tenemos todavía no tenemos sudamericanos pero yo sé y confía en la selección que vamos para grandes cosas dios quiera clasifiquemos el mundial con la bendición de dios con fe y demos a paso gigante decir y digan ecuador está creciendo más y más hasta que ganemos un mundial tarde o temprano y ahí vamos a estar ecuador en el mapa de dos años en mi opinión se me cuidan bendiciones a todos